Impresionante, como decíamos al principio de la colonia, todos los años crece, todos los años se suman nuevas actividades, se suman nuevas sedes, porque tratamos de abarcar todos los barrios, todas las zonas de la ciudad, y bueno, eso significa más profes, más ayudantes, toda la organización es más grande, y bueno, felices por el resultado, venir a la playa para los chicos es espectacular, tenemos una playa maravillosa y nos encanta poder aprovecharla y que los chicos vengan y pasen esos momentos, durante todo el mes hemos recibido comentarios muy favorables, las familias felices con el resultado de la colonia, como los chicos se divierten, así que para nosotros es un placer poder lograr que este programa siga creciendo, y bueno, nada, siempre hay cosas para ajustar, pero bueno, siempre el saldo es muy positivo. Bueno, esto cumple un rol muy importante para los chicos de contención, ¿cómo se puede llegar a replicar esto en el transcurso del año con las diferentes actividades que proponga el municipio? Bueno, nosotros el año pasado teníamos cerca de más de 70, casi 80 actividades en todos los barrios, y bueno, se trata de acompañar con el deporte en todos los barrios, y un trabajo de contención, de transmisión de valores, y bueno, se intenta hacer de esa forma, la mayoría de los chicos, si no todos, están escolarizados, y entonces nuestra franja horaria es después de las 5 de la tarde, en general para hacer los talleres, ahora cuando se suma una hora más de clase, se acota un poco más porque se pone fresco, oscuro, etcétera, entonces se limita un poco la cantidad de espacios que se pueden hacer al aire libre, de actividades que se pueden hacer al aire libre, pero de todos modos, siempre, cada año, seguimos creciendo con la cantidad de talleres también, y la oferta de actividades, y bueno, esa es un poco nuestra intención. ¿Existe hoy el cierre, una actividad especial, algo particular? Hacen un duatlón los chicos que, bueno, corren un poco, se meten en el agua, pasan por atrás de unas bollas, casi siempre hacemos algo así, y después, bueno, cada sede tiene preparadas sus actividades, bailes y demás, así que eso no cambia tanto, pero sí el duatlón que van a poder ver ahora en un ratito, Muchas gracias. Gracias.